En la pasada visita del Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego dio a conocer que el gobierno que encabeza Gabino Cue Montagudo podría impulsar el proyecto para un nuevo campo industrial en Tuxtepec debido a que hoy sí existen las condiciones para la llegada de nuevas industrias y es que dijo que la única región del estado de Oaxaca que hoy cuenta con gas natural es la Cuenca del Papaloapan, por ello la importancia de poder instalar un parque industrial. Claro, a mí me encantaría impulsarlo y mañana tendré una reunión con empresarios de la región y de la zona porque es algo que a nosotros nos encantaría impulsarlo y ser cómplices, ser aliados de quien quiera hacer esa inversión y apoyarla porque a mí me parece que el gas es lo que le permite a Tuxtepec. Es el siguiente paso, tiene dos condiciones, un parque agroindustrial es natural en Tuxtepec porque eso detonaría y fortalecería el campo si nosotros instalamos un parque agroindustrial, pero también un centro de distribución, Tuxtepec tiene una posición geográfica importante y van muy bien de la mano. Al cuestionarle por el parque industrial que se instalara hace ya varios años en Tuxtepec y que se encuentra abandonado, el funcionario respondió que realizaron una visita posterior en la zona para analizar el devenir de ese parque industrial. Vamos a hacer una visita, a mí me parece y ustedes lo conocen y ustedes son de la región y ustedes saben cuál ha sido el devenir de ese parque industrial. A nosotros lo que nos interesaría y ya se está haciendo es hacer un levantamiento para poder revisar qué es lo que se ha instalado en la zona, ustedes saben que ahí hay invasiones, que ahí hay industrias que están instaladas y que no están conformes con los servicios que tienen. A mí me parece que lo que hay que hacer eso es regularizarlo y ese es el trabajo de la Secretaría, lo que haremos es regularizarlo, medir el potencial de esa tierra, si es el lugar indicado para seguir hablando en esa región de un parque industrial o solamente regularizar, regularizar a quienes están, dotar de los servicios necesarios y pensar en una ubicación, cuál es la ubicación idónea para hablar de un parque industrial, de un parque agroindustrial y de un centro de distribución. Yo creo que todo es válido y más después de 20 años replantearlo o buscando la mejor ubicación para el mejor funcionamiento. Usted expuso que el gas natural es lo que permitirá a esta ciudad mayor desarrollo y el parque industrial detonaría y fortalecería el campo, pues es un tema de competitividad, por lo que no descarto la posibilidad de que el proyecto se lleve a cabo durante el gobierno de Gavino Cuen Montiagudo. Los dos puntos con mejor posición logística del estado se llama el Istmo de Tehuantepec y la región de Tuxtepec y a mí me parece que la región de Tuxtepec su vocación es la agroindustria y a mí me parece que el Istmo su vocación es la industria, el ensamble, lo que quieras ensamblar aprovechando el puerto. Con imágenes de Martín Santiago informó Ernesto Bamboli Joven.